Música Amigos de hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Uno de los títulos más destacados de la jornada Con Estados Unidos decidido a atacar, Naciones Unidas estudia si existen evidencias del uso de sustancias químicas en Siria Pero advirtió que un eventual ataque a ese país deberá contar con el respaldo del Consejo de Seguridad En tanto, el régimen de Bashar al-Assad aseguró hoy que Siria será la tumba de quienes la ataquen La Cancillería Uruguaya confirmó que sigue de cerca los acontecimientos en contacto con los gobiernos de la región No hubo acuerdo en un nuevo encuentro entre los funcionarios de Salud Pública y ACE Y se mantiene el paro general para el próximo mes de septiembre Los servicios municipales estuvieron afectados por una asamblea de ADEOM Que decidió las medidas de fuerza a tomar en el marco del conflicto con la comuna capitalina Una multitudinaria asamblea de los trabajadores de la construcción Resolvió la plataforma para los consejos de salarios y definió una serie de movilizaciones El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la oposición no propone un modelo de país Y agregó que sistemáticamente han venido bajando las encuestas El Senado le realizó un emotivo homenaje a Carlos Páez Vilaró Con la presencia del presidente José Mujica Se conoció la lista de convocados a la selección para los partidos ante Colombia y Perú Son 26 futbolistas, entre ellos el juvenil José María Jiménez El mundo está mirando en estos momentos hacia Siria Esta tarde el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon Solicitó a los Estados Unidos y sus aliados un plazo de cuatro días Antes de tomar una decisión, tomar cualquier acción militar Para que los expertos que analizan el presunto ataque con armas químicas en Siria Culminen su tarea El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta ahora no ha logrado mayores avances En tanto, Estados Unidos está dispuesto a convencer a sus aliados De efectuar un ataque a Siria en las próximas horas Veamos lo que ha ocurrido últimamente en ese país Los expertos en armas químicas de Naciones Unidas Que investigan un aparente ataque con gas que mató a cientos de civiles En suburbios de Damasco tomados por los rebeldes Realizaron este miércoles su segunda visita a la zona para tomar muestras El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon Dijo que los inspectores necesitan cuatro días para concluir su investigación Y tiempo para analizar sus descubrimientos Están trabajando muy duro bajo circunstancias muy, muy peligrosas Dijo Ban en una rueda de prensa Déjenlos concluir su trabajo durante cuatro días Y luego tendremos que analizarlo científicamente con expertos Y pienso que después tendremos que reportarlo al Consejo de Seguridad Para cualquier acción, agregó Pero Estados Unidos y sus aliados europeos y de Oriente Medio Ya han responsabilizado a las fuerzas del presidente sirio Bayar al-Assad Y aunque no tuvieran la autorización total de la ONU Parecen prácticamente seguro que habrá ataques aéreos o con misiles Liderados por Estados Unidos sobre Siria Aunque no está claro cuándo podrían tener lugar Eso parece encaminarlos hacia un enfrentamiento con Moscú El principal proveedor de armas de Assad Así como con China Que también tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad Y desaprueba lo que califica de maniobra por conseguir un cambio de régimen Al estilo iraquí a pesar de las negativas estadounidenses De que el presidente Barack Obama pretenda derrocar a Assad La agencia estatal de noticias china recordó como información errónea Fue utilizada por Estados Unidos para justificar la invasión de Irak en el año 2003 La incertidumbre sobre si la escalada del conflicto en el corazón de Oriente Medio Una región exportadora de petróleo Perjudicará al comercio y a la economía mundial Ha provocado una subida del petróleo y del oro a sus niveles más altos en seis meses Así como una bajada de las bolsas La guerra en Siria además ha incrementado las tensiones entre Irán e Israel Que bombardeó Siria este año Y alimentó el baño de sangre sectario en Líbano e Irak Donde una serie de ataques con bombas dejaron más de 70 muertos el miércoles El líder supremo de Irán, el asiatolá Ali Khamenei Dijo este miércoles también que una acción estadounidense sería un desastre para la región Y para conocer cómo está viviendo la población siria Estas horas de tensión que podrían ser previas a un ataque militar InfoTNU se comunicó con Bazar Barassi, periodista sirio de ISPA TV Barassi relató su visión de los hechos El periodista sirio Bazar Barassi relató a InfoTNU Que a pesar de la preocupación en las calles de Damasco y de todo el territorio sirio Por un posible ataque en las próximas horas La vida sigue siendo normal Pues amplio sector, como te dije, tiene preocupaciones por la situación Por el que podría ser un ataque contra una agresión Entre el pueblo sirio El pueblo se considera como una agresión contra Siria Durante las próximas horas Pero en general la normalidad todavía prevalece en las calles Tú puedes ver las tiendas abiertas El pueblo está en cualquier parte Están, bueno, en los mercados Solamente hay diferencia Porque, por ejemplo, el precio O la tasa de cambio del dólar Ante la libra siria Que es la moneda local Ha aumentado debido a diferentes motivos Barassi dijo que desde hace dos años La población siria se ha acostumbrado a convivir En un clima de guerra Y opinó que de concretarse un ataque militar Aumentará el rencor de la población hacia Estados Unidos Todos creen que si va a haber una agresión contra Siria Eso de verdad aumentará el odio y el rencor A Estados Unidos y sus políticas Todos sabemos que el pueblo sirio todavía tiene en la memoria Lo que pasó en Libia y lo que pasó en Irak Y la agresión no justificada para ambos pueblos Bajo el nombre de la libertad El periodista también destacó que Siria es el corazón del mundo árabe Y que de concretarse el ataque El presidente Bayar al-Assad Se posicionaría como un líder regional antiimperialista Aquí en nuestro país El gobierno observa con atención La situación en Siria Ante lo que puede ser un inminente ataque De Estados Unidos y sus aliados El vicecanciller de la República Luis Porto Dijo que Uruguay y los gobiernos de la región Mantienen contactos telefónicos Permanentes para recabar información Sobre lo que está sucediendo En ese país La situación que atraviesa Siria No pasa inadvertida para el gobierno uruguayo Y es motivo de preocupación Según señaló el vicecanciller de la República Luis Porto La cancillería ya se expresó Condenando los hechos anteriores en Siria El eje de la política exterior uruguaya Es la promoción de la defensa de los derechos humanos Independientemente del color político De los gobiernos que estén en un país Nos preocupa la defensa de los derechos humanos Y en particular de la población Hemos condenado siempre el uso de armas químicas Por lo tanto vamos a estar mirando Con atención Lo que esté ocurriendo En función de esta política O de este eje Que es la política exterior del Uruguay Ante la posibilidad de que los Estados Unidos Y sus aliados Ataquen a Siria Porto dijo que el gobierno uruguayo Mantiene contactos diariamente Con sus pares de la región Para recabar información Sobre la situación real en Siria Y que por el momento Lo único que cabe Es tener cautela Nosotros en este momento Hemos estado trabajando En materia de coordinación Con otros países A los efectos de ir obteniendo También información En forma cauta Y realizando los comunicados Que tenemos que realizar Como lo hemos hecho Para expresar nuestra opinión A la comunidad internacional Vamos a seguir por ahora con ese camino El vicecanciller informó Que la semana que viene Viajará a Washington Y que además de tener contactos Por temas comerciales Seguramente la agenda Incluya un lugar Para hablar sobre la situación en Siria Cambiamos ahora de tema No hubo avances En la negociación Entre la Federación De funcionarios de salud pública Y el Poder Ejecutivo Tras la reunión de este miércoles Una nueva instancia de diálogo Está prevista para el próximo día lunes Representantes del Ministerio de Economía De Trabajo De ACE Y de la cartera de salud Entre otros Se reunieron con el gremio De funcionarios de salud pública Por varias horas este miércoles Pablo Cabrera Secretario General de la Federación Dijo que no hubo avances Bastante lejos aún Porque obviamente Que los temas de recursos Están resueltos A la mirada del Poder Ejecutivo En lo que fue la asignación En la rendición de cuentas Y en forma paralela Como planteábamos nosotros Aún no existe ninguna posibilidad Nosotros insistimos En que se revea La alternativa De algún espacio extra presupuestal Y es lo que le pedimos Justamente a la delegación El decreto de esencialidad En los servicios de salud Está vigente Para Cabrera Sería bueno Que se levante Tras el Consejo de Ministros El próximo lunes Que el debate De cómo hemos comportado Los trabajadores Con respecto a la situación puntual Ha sido de avance Con el levantamiento De las medidas Y donde hemos También apelado Al trabajo De lo que está definido Como esencialidad En todos sus términos Por lo tanto El decreto Debería dejar de existir Pero esto es simplemente Una parte De lo que es El conflicto en general Al terminar la reunión Los representantes Comentaron el resultado A los trabajadores Que aguardaban fuera Una nueva instancia De negociación Está agendada Para el próximo lunes En el Ministerio de Trabajo Los funcionarios No descartan Movilizarse En los próximos días Y tienen previsto Comenzar una huelga El 10 de septiembre El sindicato De los trabajadores Municipales Resolvió Hoy en asamblea Un paro De cuatro horas El próximo viernes Entre las 11 de la mañana Y las 15 horas Y otro De 24 horas Para el próximo Lunes 2 de septiembre A las 13 horas Hasta las 13 horas De la jornada siguiente La resolución Fue tomada Hoy en la asamblea Realizada En el Club Cordón La medida De paro Del lunes Obedece A que ese día Se vote El presupuesto Municipal En la Junta Departamental De Montevideo Hablemos ahora De una multitudinaria Asamblea De los trabajadores De la construcción Nucleados en el ZUNCA Estimada Por sus organizadores En cerca De 10 mil asistentes Se reunió Durante toda la tarde En el velódromo Municipal Con la intención De resolver La plataforma Reivindicativa Para elevar A los consejos De salarios La asamblea Además buscó Definir Una serie De movilizaciones Para el mes De septiembre Cuando el parlamento Trate la ley De responsabilidad penal Del sector empresarial Que será aplicada Cuando ocurran Accidentes fatales Y o graves Provocados por la violación De la normativa vigente En materia De seguridad laboral Llamó la atención La concurrencia Masiva Al velódromo Al no tratarse De una asamblea Que tuviera Como cometido Un paro O la definición De un conflicto Y en 40 días Se sabrá Si Argentina Comprará La producción De la planta Regasificadora Que se va a construir En nuestro país Sendik Valoró la importancia Que tendrá La futura instalación De la planta Regasificadora Y cómo se coordinará La venta De esa producción A la República Argentina Estamos previendo Tal como lo habíamos Diseñado al principio Que prácticamente La mitad De la capacidad De la planta Regasificadora Puede estar Al servicio De la República Argentina O sea Serían unos 5 millones De metros cúbicos Diarios de gas Eso Tiene un impacto Directo Sobre el precio De gas Para los uruguayos O sea La inversión La vamos a tener Que amortizar igual Regasifiquemos Solo para Uruguay O regasifiquemos Para Uruguay Argentina Si Argentina Compra Nos está ayudando En definitiva A pagar La planta Regasificadora El presidente De ANCAP Definió La planta Desulfurizadora Como la más importante Obra de su gestión Sendik confirmó Que dejará el cargo Seguramente A mediados Del próximo mes De octubre Quedan Dos o tres cosas Para hacer Todavía Una es Poder Firmar El contrato De gas Con Suez Con el proveedor De la planta Regasificadora Que estamos Terminando De redactar El borrador Y negociando En la última Etapa De negociación Tenemos Tenemos una planta De cal En 33 Que se puso En marcha Hace pocos días Y que tenemos Que inaugurarla Está exportando Cala Hacia Brasil Y posiblemente Alguna cosa más Pero de las cosas Importantes Que teníamos Para hacer Prácticamente Estamos poniendo Un punto final En estos días El presidente De ANCAP Definió Como una confusión El comentario De la presidenta Cristina Fernández En cuanto que La obra inaugurada Este martes Fue una inversión Argentina No le doy Mucha importancia Creo que fue Una confusión Entre ellos Dio lugar Para alguna broma Con el presidente De YPF Sobre La información Que le estaba dando YPF A la presidenta Argentina Pero no Le doy Más trascendencia Que esa La inversión Es una inversión Que hizo ANCAP Que está Prácticamente Toda paga O sea En este momento Lo único que queda Por pagar Es el seguro De funcionamiento De la planta Que son unos 20 millones De dólares De los 350 millones Que costó La inversión Hablemos ahora De otra planta Porque el ministro De vivienda Ordenamiento Territorial Y medio ambiente Francisco Beltrame Dijo que las ventajas De la planta Desulfurizadora Como herramienta Para reducir La contaminación Del aire Es sumamente Importante La puesta En marcha De la planta Desulfurizadora De ANCAP Trae beneficios Para el ambiente Resaltados Por el ministro Del área Lo que es el rescate El secuestro Para que no vayan Al aire 34 toneladas De azufre Que día a día Se están emitiendo Lo cual permite Un mejor funcionamiento De los motores Tanto de los vehículos Como De los motores De las industrias En segundo lugar Esto que Estábamos Dispersando Por el aire Se concentra Y pasa a ser Un insumo Para la industria De fertilizantes Evitando De esta forma La importación De estos elementos En los próximos meses Se van a ajustar Algunos procesos Para cerrar El ciclo También en las estaciones De servicio Y el próximo 2 de septiembre Se pondrá En marcha La reforma Operativa En la dirección Nacional De aduanas Mientras tanto Se continuará Negociando Con el sindicato De trabajadores Que se opone A esta modificación Hemos negociado Durante dos años Ha sido realmente Demandante En materia Y a veces Hasta dos veces Por semana En la dinatra Sin llegar a acuerdo Bueno Pero hay una nueva Oportunidad A través del Subsecretario De Economía Y Finanzas La dirección Nacional De las aduanas Y el subsecretario De Economía Y Finanzas Y el ejecutivo De AFA El sindicato aduanero Se están reuniendo Tengo una propuesta De AFA Estoy contestando Dándola Albergo Pocas iniciativas De acuerdo Pero bueno Siempre estoy abierto A ello Por otra parte Enrique Cannon Confirmó nuevos procesamientos En un destacado caso De contrabando En el departamento De Salto Tres personas Procesadas con prisión Por asociación Para delinquir Y copamiento Es un coletazo O sea Es un resultado Posterior De una operación Que hicimos meses Atrás en Salto Deteniendo dos camiones Con En tránsito Hacia Paraguay Pero desviado Hacia el mercado interno Se procesaron Más de 10 personas En ese momento Privados todos Y Era un En realidad Fue la disuasión Pretendo que así sea De que Se nos contagien Lo que en Argentina Se conoce como Pirata del asfalto El ministro del interior Eduardo Bonomi Criticó a la oposición Por tomar temas Golpear En lugar de hacer propuestas Eso fue lo que dijo El secretario de Estado Las declaraciones Fueron efectuadas Luego de su comparecencia Ante la comisión De constitución Para explicar Bonomi Bonomi se refirió A las críticas Pronunciadas En materia de seguridad Por el senador Pedro Bordaberri Diciendo que insiste En un solo tema Y no convence Toda vez que insiste En un solo tema Y no habla De los demás temas Muchas veces No convence Yo creo que La oposición No ha manejado Un proyecto De país global Ha tomado Dos o tres temas Y ha golpeado Sobre esos dos o tres temas Y creo que La gente Lo que mide Generalmente Cuando va a votar Es una propuesta En otro orden El ministro defendió El nuevo sistema De escuchas El guardián Durante su comparecencia En la comisión De constitución Y códigos De diputados Este es un sistema Que partiendo De una orden Judicial Juez Que establezca Que hay que escuchar Porque hay presunción De delito Que tiene Que organizar eso No de la policía Sino de la empresa Telefónica Cumpliendo la orden Del juez Y se le transmite A la policía La escucha Que se hace Pero a partir De una orden Del juez En tanto Desde el partido Nacional Y el partido Colorado Se reclamó Protocolos De trabajo Dentro de la policía Que garanticen Los derechos De los ciudadanos Al habilitar La intercepción De las comunicaciones Esto es Precisamente En referencia A la implementación De este sistema Denominado El guardián No No tenemos garantías Porque el propio ministro Ha dicho Por ejemplo Que han habido Escuchas ilegales Realizadas por policías Porque el ministro Ha dicho Que eventualmente Privados Pueden hacer Este tipo De interceptaciones Telefónicas Y porque Evidentemente En la medida En que No hay Que establezcan Los pasos Que se deben Seguir Escrupulosamente Por parte De los funcionarios Puede haber Alguna fuga Es Que se combata Y pedirle Al ministerio Una especial Preocupación Y acción Concreta Para Detener Procesar Y impedir Las interceptaciones Que delincuentes Realizan Permanentemente A los particulares Ya sea Instituciones Empresas Personas Individuos Que interceptan Ilegal Y legítimamente Y eso es un delito Las comunicaciones Y la intimidad De las personas La Unidad Nacional De Seguridad Vial Con apoyo De otras organizaciones No gubernamentales Lanzó una campaña De sensibilización Sobre el uso Del casco Por parte De motociclistas Las imágenes Son fuertes Ilustran El video Apelan A crear Una conciencia Para que se use Este elemento A la hora De conducir El último informe De siniestralidad Vial Reveló Que el grupo De riesgo Mayoritario De lesionados Y también fallecido Sigue siendo El de los motociclistas Que no utilizan Pese a que hay una ley vigente El casco Vamos a cambiar ahora De tema La intendencia De Canelones Resolvió realizar Una redistribución De 11 líneas sociales Cuyo servicio La empresa Copsa Dejará de prestar A partir del próximo Primero De septiembre A partir del 2 de septiembre Los servicios Estarán cubiertos Por las empresas Locales R del norte R del norte Ceballos Hermanos Talapando Montevideo Compañía del Este Isat 755 Pando Paso Carrasco 758 Puente Carrasco El Pinar 801 Pando Paso Carrasco 759 Pando Suárez Camino de Andaluz 7H Suárez Parque del Plata 8AE Soca Santa Ana Por Capilla Sela 756 Pando Tapia San Jacinto 7A Pando Ruta 8 Y 82 1A Canelones Juanico Por Las Violetas 2A Santa Lucía Canelones Por Dequia 2A Santa Lucía Canelones Por Represa Las 8 líneas Que se sumarán Serán 2A Por Margat 2A Por Empalme 1AP 7F 7A 806 753 Y 754 De esta forma Las compañías Que tomarán Las nuevas líneas Tendrán cerca De 3.500.000 Pasajeros más En forma anual Que eran los comprometidos En los 19 servicios Que deja COPSA En otros temas El Ministerio Del Interior Creó una unidad Especial Dependiente De Asuntos Internos Que va a colaborar En investigaciones De causas De derechos humanos Durante la dictadura Este martes Se presentó La página web Del Observatorio Luz Ibarburo Donde se podrá Conocer El estado Actual De las distintas Causas Seguimiento El Observatorio Luz Ibarburo Y la institución Nacional De derechos humanos Propusieron En el Ministerio Del Interior Crear una unidad Especial De policías Que asista A la justicia En las investigaciones Sobre causas De violaciones A los derechos humanos Durante la dictadura Tiene poder Que le otorga El mandato De los jueces Y la autoridad Que le da La propia Constitución De la República Por ejemplo Esa unidad especial Entonces Podría convocar A integrantes Del ejército Retirados O en actividad Para que colaboren Con datos Si es que así Lo indica La investigación No El juez Va a determinar Que acciones Hace ese equipo Y dentro de ello Puede ordenarle La conducción De un militar La institución Cree que Es una unidad Que es necesaria Va a servir En la medida Que tenga gente Trabajando Haya un presupuesto Tenga las personas Idóneas Sí, claro Pero la idea Es que efectivamente Pueda trabajar Servir Investigar Y aportar datos De las 226 Causas Que se presentaron Ante la justicia Penal 169 Están en etapa De investigación Y 32 Fueron archivadas 1985 2006 2011 Y 2012 Son los años Cuando se iniciaron La mayor cantidad De investigaciones Por torturas Muerte Privación De libertad Y desaparición Forzada A los delitos Más denunciados En aquellas causas Que todavía Están en los juzgados Los jueces Siguen actuando Pero la gran mayoría De ellas Están en la Suprema Corte De Justicia O recurso De inconstitucionalidad Que ha presentado Los acusados Luz Ibarburu De Recaño Falleció en el año 2006 Sin conocer El destino De su hijo Juan Pablo Recaño Desaparecido En Argentina Desde 1976 Los consejos De salarios Y las políticas Sociales Que lleva Adelante Uruguay Son dos puntos Que hacen destacar A nuestro país Con respecto A la región El índice De pobreza En Uruguay Es de 8% La experta En políticas Sociales De Chile Clarisa Hardy De visita En Uruguay Reivindicó Los indicadores De nuestro país El referente real De las mayores conquistas En América Latina Es curiosamente Uruguay Que yo le decía No sé si por la modestia Que le es propia A los uruguayos Tal vez porque son pequeños Porque son Poco estridentes Es probablemente Lo menos conocido De América Latina Y en mi opinión Debiera ser hoy día Un referente En el debate Del que hacer De la política Más que social De una concepción De una sociedad Más cohesionada La ex ministra De desarrollo social Chilena Durante la administración De la ex presidenta Miguel Bachelet Clarisa Hardy Realizó un estudio En 19 países De América Latina Dividiendo a la población Según sus ingresos América Latina Sigue siendo El continente Más desigual Del planeta Pero Argentina Chile Y Uruguay Presentan Indicadores superiores Al del resto De la región Aunque con la salvedad Que en Uruguay Se presentan Los mayores índices De deserción En secundaria Uruguay Es el país Que tiene menor pobreza El 8% Digamos De esa situación De pobreza Y luego tiene Un 26% También el menor Pero bastante Y un número importante De capas medias De capas medias Vulnerables En la medida Que no resolvamos eso Y que no resolvamos El otro problema Que comentaba antes De mejorar Los niveles De formalización Y salarios En los trabajos De menor calificación No va a haber Un estímulo Para la continuidad Educativa Uno de los aspectos Que ha sido clave Y que uno no encuentra Reproducido En otros países De la región Y particularmente Mirado del mundo Del trabajo Son los temas Vinculados A la negociación Colectiva De las políticas Salariales En general Cuando uno Plantea estos temas Encuentra Esto pasó ahora En Lima Un raspaldo Inmediato De todos los trabajadores Y una mirada Un tanto reticente Del sector empresarial Y la verdad Es que Me parece Que esto parte De un prejuicio Y de lógico En buena medida Porque en realidad La negociación Colectiva Contribuye Fuertemente A la disminución De la informalidad Dos homenajes Se realizaron Hoy en el Senado De la República Uno a Carlos Páez Vilaró Y otro Al fallecido Político Y legislador Marcos Avelenda El Senado Realizó un homenaje Al exdiputado Y fundador Del MPP Marcos Avelenda Al conmemorarse Diez años De su fallecimiento En las barras Algunos de sus Compañeros políticos Y de vida Entre ellos El presidente José Mujica El encargado De recordar A Avelenda Fue Luis Rosadilla Y no escondía Su opinión Pero no la imponía Y sabía Que su opinión Por valiosa Que fuera Por convencido Que estuviera Solo tenía sentido Si podía Sumarse A otras Y convertirse En acción Política Con otras En la misma En la misma sesión Se reconoció La labor Del artista Carlos Páez Vilaró Quien estuvo Acompañado De su esposa Y nietos Luego de charlar Animadamente Con líderes De la oposición Y otros legisladores El presidente Comentó Es todo un símbolo Importante De alguien Que está Más allá Del bien Y del mal Y que nos Representa a todos Páez Vilaró Se confesó Como un Hacedor de cosas Mi vida Ha sido Como un largo Corredor Lleno de puertas Que están cerradas Y que las voy Abriendo A medida que avanzo Para darme De plano Con la sorpresa Por último Quien es Un emblema De Punta del Este Por su obra Pictórica Y arquitectónica En Casa Pueblo Respondió Sobre lo que Le falta Por hacer Sería Crear un arte Para los videntes Porque no me da De comprender Como un hombre Puede estar En toda una vida Te das cuenta Sin conocer El color El artista Cumplirá Este próximo 1 de noviembre 90 años Y sostuvo Que si tuviera Que exiliarse Optaría por Tahití En la Polinesia Porque representa El amor El tipo De cambio Real Que mide La competitividad De la economía Uruguaya Presentó Una suba De 0,54% En los primeros Siete meses Del año Según cifras Publicadas Por el Banco Central Del Uruguay Esto significa Que en el año 2013 En este año El país Ha tenido Una leve Mejora En la competitividad Que se ha visto Afectada En el último Año Móvil Les recordamos Que la información Económica La aporta Como siempre El Instituto Uruguay 21 Vemos ahora La cotización De las monedas La cotización De la moneda Es una presentación Del Banco República El Banco Del Año El dólar Se mantuvo En la compra A 21,85 Y bajó En la venta A 22,40 El dólar Interbancario Billete También bajó A 22,162 A la baja El peso Argentino 2 y 3 Se mantuvo Sin variantes El real 8,40 9,90 Y el euro Billete Por su parte Bajó 28,95 En la compra 30,05 En la venta La unidad Indexada Al alza 2,64 59 Este programa Este programa es presentado Por Antel Usá giros de bits Que te permite enviar Y recibir dinero Estés donde estés El gobierno argentino Aprobó una rebaja De impuestos A dos meses De las elecciones Legislativas Ampliamos Esta y otras noticias El gobierno argentino Anunció una reducción En el impuesto Sobre la renta Personal Lo que mejorará El ingreso De los trabajadores De ingresos medios A menos de dos meses De las elecciones De medio término El alza Del denominado Mínimo no imponible Aplica un nuevo nivel Piso de 15.000 pesos Argentinos Unos 2.650 dólares Mensuales En el salario bruto De trabajadores solteros O casados Hasta con dos hijos Según dijo el titular Del ente recaudador De impuestos La FIP Ricardo Echegaray A su vez Los trabajadores Que perciben un salario Entre 2.650 dólares Hasta aproximadamente 4.000 Tendrán un incremento Del 20% En el mínimo No imponible Paralelamente Nuevos impuestos Grabarán la compra Y venta de acciones De empresas Que no cotizan En los mercados Con un 15% Y a la distribución De dividendos Con un 10% Los equipos De bomberos Siguen con la búsqueda De posibles víctimas Atrapadas En los escombros De un edificio En construcción Que se derrumbó El martes En la ciudad brasileña De San Pablo Los bomberos Del estado Rescataron a 25 personas Del lugar del accidente Según las últimas informaciones Ocho personas Murieron por el siniestro La obra Estaba en situación irregular Al no haber recibido Un permiso de obra Según la alcaldía De San Pablo El canadiense Yernoc Wobert Fue liberado Por el ejército De liberación nacional De Colombia Después de 7 meses De cautiverio En la selva Y ya está siendo Atendido por funcionarios Del comité internacional De la Cruz Roja El jefe de estado Juan Manuel Santos Sin mencionar La posibilidad De un proceso de paz Con el grupo armado Ilegal Destacó positivamente El gesto del ELN Sin embargo Este podría ser El gesto Que el gobierno Podría estar esperando Para iniciar Un proceso de paz Con ese grupo armado Al tiempo Que continúa Negociaciones Con las FARC En La Habana Cuba El presidente De Estados Unidos Barack Obama Conmemoró hoy Ante una multitud Reunida En la capital Norteamericana Los 50 años Del discurso De Martin Luther King Yo tengo un sueño Barack Obama Reconoció Que aquellos Que marcharon Hace 50 años Consiguieron cambiar El país Y más tarde Cambiaron La Casa Blanca Pero esa Es solo una parte Del sueño Los que marcharon Dijo Obama No buscaban Solo la ausencia De la opresión Sino la presencia De oportunidades Económicas El presidente Norteamericano Siempre destacó La influencia De Martin Luther King En su vida Y su deuda Con todos aquellos Que se sacrificaron Por el movimiento A favor de los derechos Civiles Cuando llegó A la Casa Blanca Mandó colocar Un busto Del reverendo En el despacho Y el pasado mes De febrero Juró su cargo Como presidente Sobre una de las Biblias Que le había pertenecido A Martin Luther King En su discurso De este miércoles Afirmó Que los negros También tienen Responsabilidades De su situación Actual Y dijo Que algunos Han confundido La exigencia De igualdad Con esperar A recibir Una mayor porción Por parte del Estado Obama Siempre ha advertido Contra el peligro De la complacencia De los afroamericanos En responsabilizar De su situación Únicamente Al legado De discriminación El mandatario Sin embargo Se ha mostrado Reticente A tratar de manera Abierta El tema racial Algo por lo que Ha sido criticado Desde la comunidad Afroamericana Una importante excepción Se produjo Este verano Cuando apareció Por sorpresa En la rueda de prensa De la Casa Blanca Para criticar El veredicto Que absolvió A George Zimmerman Un vigilante voluntario Del Estado de Florida Que dio muerte Al joven negro Trayvon Martin El que se ha convertido En el nuevo símbolo De la lucha Por los derechos civiles De una nueva generación Buenas noches para todos River está jugando En estos momentos Por Copa Sudamericana En el Francini Frente a Itaúi de Colombia Empatan 0 a 0 Vemos lo mejor Del primer tiempo Un River con Frazcaleri en el arco Con Torrecilla El Kili González Flavio Córdoba Lucas Solaza Gabriel Márquez Hamilton Pereira Montelongo Cristian Techera Taborda Y Michael Santos Los mismos 11 que Perdieron 1 a 0 En Colombia Debe ganar River Sí o sí Para seguir de largo Y ser rival de Coritiba Que dejó eliminado Ayer por los penales A Victoria Dos equipos de Brasil Así que bueno River con Esa chapa de ser Mirá esta Qué clarita En el ataque de River Lo que se perdió Ahí la chance De anotar Frente al equipo De Jorge Luis Bernal El Itaúi Equipo nuevo Del 91 Que juega por primera vez La Copa Sudamericana River De los uruguayos River y Nacional Son los mejores equipos Con historia en esta Copa Nueva La Copa Sudamericana Que hace pocos años Que arrancó Aquí en Latinoamérica La chance entonces Y la oportunidad La chapa decíamos De ser el único Equipo uruguayo Que sigue en esta Copa Sudamericana 2013 Hoy Fútbol Mucho fútbol La Supercopa de España Atlético de Madrid Y Barcelona Se encontraron Y esto fue lo que pasó De brazos cruzados Porque consiguió la entrada Bien acompañado Porque además de ser Una final de verano Lo particular de ver A este nene Y a este otro nene Messi, Neymar Neymar, Messi Juntos por primera vez Para darse ese lujo Iniesta al banco Sabi de capitán Y otra particularidad David Villa En su casa Pero como visitante Con la otra camiseta Hagamos referencia A esa frase Sin más coherencia Sintáctica Que su utilización Para el fútbol Lleno total Señores Y a jugar Bueno Algunos a no dejar jugar Señas Indicaciones de Martín Y un enojado Simeone En el comienzo Consideraba que esto No había sido falta Un paréntesis Para decir que es muy parecido A Cauterucho Garda Durán El 10 Del Atlético de Madrid Atención Porque se filtra el pase Para Messi Ahí está Gana solo Se queda con la bola El belga Thibaut Curtis Una gran atajada Messi agradece el pase Codín fue titular En el Atlético de Madrid Fábregas para Neymar Nada Solo preocupación Por los espacios Y errores De una defensa Casi perfecta Del Atlético de Madrid Iban casi 10 minutos Alexis Sánchez Le derra la pelota Las cosas andaban Con Messi por el piso Con Neymar Chocando contra todos Y hasta Piqué Se dio el lujo De mostrar algo De habilidad Porque el 0 a 0 Le servía al Barcelona Para ser campeón Quejas Quejas Y quejas Esto fue falta Fábregas Es cierto Esta también fue falta Pero jugar Para que te cobren Todo a favor No sirve Tampoco le gusta Mucho al público Vamos a contar Los toques 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una gran jugada colectiva Del Atlético de Madrid Víctor Valdés Saca la pelota Que hubiera sido Un gran gol En el partido Vamos al segundo tiempo Messi buscando el pase En las espaldas Algo que acostumbra hacer Algo de vértigo Un poco más con Iniesta La búsqueda menos paciente Del gol Hizo el juego Más vertical en ataque Pero Atlético de Madrid Lo tenía controlado Y entendido Un cambio cantado Del Cholo Simeone Entró el Cebolla Para jugar Los últimos minutos A los 87 La jugada del partido Pedro Baja con plancha La pelota en el área Y el árbitro cobra penal Increíble La situación En contra del Atlético de Madrid Sobre el final del partido Necesaria la decisión Penal de victoria Penal de título Ahí va Messi Pero mirá donde da la pelota En el travesaño Increíble Desenlace Increíble el final Expulsiones en el banco Del Atlético de Madrid Se iba de la cancha Arda Durán Además se jugaron Cuatro de descuento Pero el final de los 90 Terminó en un 0 a 0 Y con este resultado Por el gol de visitante El 1 a 1 Del primer partido El campeonato El título Fue para Barcelona Bueno ahí estaba nuestra crónica De lo que fue este gran partido Por la Supercopa de España José María Jiménez En la lista de Tavares Jorge Fuchile En la lista de Tavares Están los 26 Para los partidos de eliminatoria De los 29 futbolistas Quedaron afuera Rodrigo Muñoz El arquero Alejandro Silva El defensa Y Abel Hernández El delantero Los convocados Portavares Fernando Muslera Martín Silva Juan Castillo Diego Lugano Godín El pelado Cáceres José María Jiménez Andrés Escoti Matías Aguirre Garay Jorge Fuchile El Maxi Pereira Walter Gargano Álvaro El flaco Fernández Diego Pérez Egidio Arevalo Ríos El Tata Álvaro González Palito Pereira Sebastián Eburen Cristian El Cebolla Rodríguez El Nico Lodeiro Gonzalo El Chori Castro Gastón Ramírez Diego Forlán Suárez Cavani Y Cristian Estuani Jiménez Se ganó un lugar No más allá de De esas críticas A Tavares De que no integra Jugadores al proceso Y a la selección mayor Desde el 2002 Que Uruguay no gana En Perú Por eliminatoria Vamos a ver Más de la Copa UEFA Fiesta total Enano ETA Real Sociedad Olimpíc De Leonais En la revancha 2 a 0 Había ganado La Real En la ida En Francia Gonzalo El Chori Castro Uruguayo Jugó un poco más De 10 minutos Entró a los 79 En el partido El protagonista El mexicano Carlos Vela Nacido en Cancún Abría el marcador Velocidad Buena técnica Un jugador Completísimo Como el mexicano El chileno El chileno Bravo En el arco Del equipo Vasco Otra vez A correr El nacido En el 89 Hermano de Alejandro Vela Delantero Del Atlante Debutó En el Arsenal Inglés Jugó la Copa Del Mundo De Sudáfrica Con México Jugó en Salamanca Nos asuna en España Una temporada En el West Bromwich Actual equipo De Diego La Total Uano 2 a 0 Victoria Ganó la Real Y sigue en la UEFA Champions League Milan Y PSB Habían empatado 1 a 1 En la ida Jugaban en el Giuseppe Meazza Verano en Milano Envidiable Divino para estar ahí Y esa temible delantera ¿No? El Yarau Y Balotelli Que cuando andan con ganas Hacen la diferencia Otro de los jugadores De la jornada El ganés Kevin Prince Boateng Hizo dos tantos En el partido El equipo de Alegria El italiano Frente al equipo Que dirige Filipe Cocu Histórico De la selección De Holanda Mario Balotelli Desvía la pelota Hace su gol En el partido Y después Juega de pivot Se lleva la marca Boateng Cae solo En el segundo palo La podía haber pasado Tenía esa posibilidad Prefiere jugársela él Marca el tercero Para la victoria Del Milan Es la etapa previa Al arranque De los grupos De la UEFA 2013 El 7 de septiembre En Argentina Se va a conocer La ciudad Que va a albergar Los Juegos Olímpicos Del 2020 Ayer le mostramos La candidatura De Madrid Hoy Está Tokio también Que la vamos a mostrar Seguramente mañana Y hoy Les vamos a presentar La candidatura De Estambul Estambul 2020 El concepto Habla de los juegos Entre dos mundos Los primeros juegos En dos continentes La capital de Turquía Lo intentará por quinta vez Con una mezcla De cultura Religión Dificultades para construir Y problemas De alojamiento Y tráfico Una victoria otomana Tendría muchos aspectos simbólicos En primer lugar Situaría a Turquía Definitivamente En el mundo occidental Como consecuencia Facilitaría su siempre buscada Y controvertida incorporación A la Unión Europea Estambul es posiblemente Más rival para Madrid Que Tokio Después de presentarse Consecutivamente Las ediciones Del 2000 2004 2008 Y 2002 Y no conseguirlo La candidatura Que reúne Todas las razas Religiones y culturas En un país musulmán laico Aspecto ligado Directamente Con el espíritu Del olimpismo Y que cuenta además Con un fuerte apoyo popular Por encima del 80% Estambul cuenta actualmente Con 11 sedes Construidas De las 38 propuestas El informe De la comisión De evaluación Del COI Que emitió en junio Su juicio Señalaba que La capital turca Necesita construir 20 instalaciones Permanentes Y 6 temporales El estadio olímpico Ataturk Lleva el nombre Del fundador De una nación Que tiene menos De 100 años Será la sede Principal de la candidatura Y la gran atracción Con respecto al tránsito La previsión De 35 minutos De tiempo máximo Como calcula Estambul En el informe Le parece al COI Demasiado optimista El organismo olímpico Incide en el transporte Como una de las Mejoras necesarias Para Estambul Estambul 2020 Promete gran inversión Para opacar temas Políticos y geográficos Desde el punto de vista Meramente de su ubicación Turquía Está en una región De actividad sísmica Y en cuanto al panorama Internacional actual El país comparte frontera Con Siria Lo que está ocasionando La llegada de miles De refugiados Que huyen del conflicto armado La situación política No favorece La candidatura de Estambul Para los Juegos Olímpicos Del 2020 Bueno, una ciudad espectacular Vamos a hablar de la Copa Sudamericana Y vamos a resaltar Y hablar del momento De la Universidad Católica De Chile Equipo que dirige El Uruguayo Martín Lazarte En Guayaquil La Católica le hizo Un 3 a 2 a Melec El equipo de El Uruguayo Martín Lazarte Frente al equipo De Quinteros Nicolás Castillo El primer tanto Vamos a ver el gol De Fernando Cordero El segundo después Dos tantos De Ener Valencia Para el empate De Melec Y va a aparecer Matías Jadué Para darle la victoria A la Católica Matías Mier El Uruguayo Estuvo en el banco De Suplente No jugó Católica Será rival de Sao Pablo En octavos de final Pasamos al Atlético Nacional Frente a Guaraní Un empate 0 a 0 Sigue en la Copa Había ganado 2 En el primer partido Bernal Futbolista de Atlético Nacional Erró un penal El equipo colombiano Será rival de Portugueso De Bahía En octavos Coritiba Ganó 1 a 0 Sobre Victoria Dos equipos de Brasil En cancha Paulo César Anotó el gol En la ida Había terminado 1 a 0 Pero a favor de Victoria El equipo de Bahía En los penales Ahí Coritiba Logró meterse en octavos De final Y será rival De River Plate O de Itaú Siempre hemos tenido Conflitos Porque con quién Vamos a tener Conflitos Con los vecinos Pero los países No se mudan Las naciones No se mudan Veníamos En el auto Y Pepe Me decía Es una empresa Pública Nunca dejó De ser Una empresa Pública Y cuando se sometió A plebiscito Aquí En Uruguay Si las empresas Seguían En poder Del Estado O se privatizaban El pueblo Democráticamente Eligió Que siguieran Siendo parte Del patrimonio público Porque el ser Patre Del patrimonio público Son patrimonio En definitiva De todo El pueblo Del Uruguay Así que vaya Mis felicitaciones A este Esclarecido Y previsor Y previsor Pueblo Uruguayo Muy buenas noches Y con el historiador Gerardo Caetano De viaje Le agradecemos Y le damos La bienvenida Al analista Álvaro Padrón Para hablar Precisamente De los temas Regionales En definitiva Esta relación Siempre compleja Entre Uruguay Y Argentina Buenas noches Bienvenido Un gusto Recibirlo Un gusto Para mí Estar aquí Padrón ¿Cómo está En este momento La relación Entre Uruguay Y Argentina? Porque es evidente Que la presencia De Cristina Fernández Hacía un gesto político Venir a esta inauguración Si es verdad Lo primero Es evitar Analizar Esa relación Desde Detalles anecdóticos En fin Los piropos Mediante Si el tuerto Y la vieja Si la llave O no la llave Yo creo que Seriamente Tenemos que pensar Que la relación Entre Uruguay Y Argentina Es demasiado importante Como para Tomarla solo Desde esa perspectiva Que no digo Que exista Que no exista Pero efectivamente Requiere de una Alesia más profunda Entre otras cosas Porque hay miles De puestos de trabajo Detrás de esa relación Decenas de empresas Y yo Me animo a decir Que es la relación Más importante Y más compleja Que tiene Uruguay La relación con Argentina Entre otras cosas Porque es una relación De una amplísima Interdependencia Es decir Vincula enorme cantidad De temas Y no solo Los que tradicionalmente Miramos cuando vemos Una relación Entre dos países Y esa interdependencia Exige de mucha fluidez En la relación política Y los que creemos En la política Por sobre el mercado Y la política En mayúscula Nos damos cuenta Que el hecho De que hoy Uruguay Este en una buena Relación política Con Argentina Es muy importante Y eso quedó Demostrado ayer Más allá de que El episodio No tenía tanto que ver Con la relación Entre Uruguay Y Argentina Fue claramente Un gesto político Y probablemente Lo que ustedes pasaban De la parte que habla Cristina Fernández Sea lo más interesante Para los uruguayos Que es el reconocimiento De ella De que Uruguay Tuvo en una época Muy particular Una actitud distinta Que el resto de la región Incluso que su propio país La empresa con la que Trabajó Ancap Que fue privatizada Esa empresa Que fue la que Durante estos años Hizo esta planta Por una licitación No porque haya invertido Argentina Por eso había Un gran error En una forma De presentar esta visita En realidad Esa demostración De que Uruguay Mantuvo sus empresas Públicas Es un hecho Muy relevante Y es un gesto Político muy importante De la Presidenta Argentina De reconocer Ese valor en Uruguay Y yo me quedo Con ese tipo De señal política Que creo que demuestra Que estamos en Un momento En donde la relación Política Es buena Y para destrabar Cualquier problema Comercial Es mejor Tener una buena Relación política Y es evidente Que las relaciones Comerciales Con Argentina Es un trabajo De todos los días De tratar De solucionar Los problemas Si se quiere Uno a uno Cada una De las exportaciones Trabadas Hay que intentar Destrabarlas De a una Si se puede decir así Claro Es que una relación Tan compleja Como la que tiene Uruguay Con Argentina Además de tener Múltiples dimensiones En lo comercial Tiene la tensión Normal de intereses El problema Es que nos hemos Acostumbrado A dar la idea De que estamos Como en una especie De crisis permanente Y en realidad Los datos Demuestran lo contrario Y es más Yo diría que Con mucho silencio El gobierno Los dos gobiernos Pero particularmente El uruguayo Porque hay que entender Que esta relación Es asimétrica Y lo que es Muy importante Para Uruguay No necesariamente Lo es para Argentina Entonces Los que tenemos Que hacer más esfuerzo Somos nosotros Naturalmente Y en ese sentido Hay un enorme esfuerzo De Uruguay Desde los equipos Negociadores De garantizar Día a día Que esas exportaciones Que ese comercio No caiga Pero los datos Lo demuestran En la década del 70 Uruguay Tenía una exportación De 40 millones de dólares En la del 80 100 millones En la del 90 200 Y hoy exportamos 500 millones de dólares A la Argentina Y los sectores Que tienen problemas Son unos 7 7 exportaciones Al día de hoy Están trancadas En Argentina Que representan 5 millones de dólares Es el 1% Del comercio De las exportaciones De Uruguay A Argentina Yo no digo Que no sea un problema Yo lo que digo Es que tiene un tamaño Distinto Al que normalmente Entendemos Ahora Que hay que resolverlo Sin duda Lo que también Hay que entender Es la naturaleza De los problemas Que hay en el comercio Con Argentina Que no es con Uruguay Argentina tiene esa política Con todo el mundo Y también con Uruguay Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es primero Comprender que no la vamos A cambiar Que en todo caso Esa política La cambiarán Los argentinos Si entienden Que la tienen que cambiar Y nosotros Tenemos que intentar Minimizar esos efectos Para lo cual La clave Es el diálogo Y la negociación Sin mucho alaraca Sin demasiada propaganda Lo hace el gobierno Lo hace día a día Y la demostración Está en estos números Que siendo un problema Porque ojalá No hubiera ninguno No hay ningún país Con el que no se tenga Ningún problema Entonces Yo creo que el factor comercial Que no debería ser El único Que los uruguayos Miramos Incluso en términos económicos Es más importante Además del comercio Y la inversión Que la inversión De argentinos en Uruguay Es muy especial Es una inversión Muy positiva En términos de valor agregado Algo que normalmente Tampoco vemos Cuando miramos Las estadísticas comerciales No es lo mismo Producir Productos de valor agregado Que materias primas Y eso hoy Se lo vendemos a la región Los productos de valor agregado Entonces Yo diría que Teniendo problemas Lo que tendríamos que evitar Es dar la imagen De que esos problemas Son más grandes De lo que realmente son Es decir La inversión De esta casa En particular La inversión De argentinos En el Uruguay Y a la vez La exportación De bienes uruguayos Con valor agregado Y no materias primas Que de pronto Es lo que nos pasa Con otros países La apuesta Tiene que seguir Siendo el Mercosur Porque esto es algo Que permanentemente Se discute Si efectivamente Uruguay Debe seguir apostando El Mercosur O en realidad Debería intentar Apostar A la Alianza Del Pacífico O a tener TLC Con Estados Unidos Para poner algunos ejemplos Bueno Ahí tomo lo que decía Mujica O sea Hay una realidad geográfica Uruguay No se puede mudar De región Por lo tanto Su entorno geográfico Y también su historia Determinan parte De su política internacional Eso es algo Que no vamos a poder cambiar Pero además De no poder cambiar No lo queremos cambiar Vivir en una región Donde tenemos Al lado A dos países Tan grandes Es una cosa positiva Trae problemas Pero es una cosa positiva Porque implica poder Ser parte De una región Que dispute Otros Otras lógicas Internacionales Que no podríamos hacer De manera aislada Eso quiere decir Que no tienda Uruguay A abrirse a otros países Que no intente Para nada Lo tiene que hacer Siempre y cuando Mantenga un compromiso Original Que lo tiene en la región Región que le aporta Mucho a este país Por algo En este país Nadie discute La pertenencia al Mercosur Se habla mucho Pero no va a haber Un solo político De ningún partido Que proponga Salir del Mercosur Entre otras cosas Porque nos costó mucho entrar En el año 91 Pagamos un precio Muy caro Por no perder Las preferencias Que teníamos Con Argentina y Brasil Ingresar al Mercosur Fuimos nosotros No nos invitaron Hubo que golpear la puerta Porque ese acuerdo Era entre Argentina y Brasil Y ahí hay que entender Que nosotros somos parte De un juego Que tiene una ecuación Mucho más amplia Que es la prioridad Que Brasil tiene Para mantener Una relación estratégica Con Argentina Entonces no está despegada La relación de Brasil Con Uruguay De la relación De Argentina Con Uruguay Por eso nosotros Tenemos que mirar El conjunto Sin duda El escenario Es el Mercosur Nadie lo discute En Uruguay Ni políticos Ni empresarios Ni sindicalistas Ni sociedad civil Otra discusión Es cómo va el Mercosur Y cómo hacemos Para mejorarlo Seguro que es Evitando la idea De que somos Unos chiquitos Llorones Quejosos Al contrario Deberíamos ser capaces De promocionar De promover Otro tipo de inserción Y yo creo que En gran medida Lo que estamos logrando La última En Brasil Renunció Patriota El canciller Por un incidente Diplomático ¿Eso tiene algún Impacto En las relaciones Mercosur? No En principio La razón por la renuncia Tiene que ver Con un episodio Con Bolivia Muy interno Algún día Va a ser bueno Analizar En profundidad Cómo funciona La política exterior brasileña Y el papel De Itamaraty En un país Como Brasil Y claramente Es un ajuste De cuenta interna Es una señal De mandato De la presidenta De que no se hace Algo que ya no acompañe No va a cambiar La política exterior brasileña Y yo repito Al enclave uruguaya Y pensando en esto Que estamos hablando De la relación Con Argentina Lo que tenemos que entender Es que Brasil No puede tener Un conflicto Con Argentina Y tiene muchas Mejoras razones Que nosotros Para hoy Estar molesto Con Argentina Y lo soporta Porque necesita Una ecuación Que le permita Estabilidad En la región Y Uruguay Tiene que ser parte De esa estabilidad Y no un país Que termina Quejándose De algo Que además En términos Básicos Tampoco es así Y yo creo Que lo más importante Aquí es Tener claro Que esa relación Tiene un componente Político Del cual no nos tenemos Que sentir Vergonzantes Es una realidad Que hoy nos permite Tener un diálogo Más fluido Y al que hay que aprovechar Álvaro Padrón Gracias por haber venido Nos volvemos a encontrar Muy pronto Y nosotros Los invitamos A seguir Con más Info TNU La novela De un escritor Uruguayo Que relata La visita De una actriz Británica Por el departamento De 33 Será publicada En Estados Unidos Canadá Y Europa Majo Borges Tiene los detalles La editorial De Nueva York Llamada Sudakia Acaba de firmar Un contrato Con el escritor Uruguayo Gustavo Espinosa Por la edición Y la distribución De una de sus obras En Estados Unidos Canadá Y Europa Se trata De la novela Carlota Podrida Que ficciona La visita De la actriz Británica Charlotte Rampling A la ciudad De 33 En 2009 Fue publicada En Uruguay Por el editorial UM Y el actual Contrato Con el hemisferio norte Consta de la edición De 5.000 ejemplares Incluye también Los derechos digitales De la obra El contrato Fue firmado A partir de contactos Entre la editorial Norteamericana Y la agencia literaria Books from Uruguay Que forma parte Del departamento De industrias creativas Del ministerio De educación y cultura Que tiene como objetivo Difundir las obras Nacionales En el exterior El autor Gustavo Espinosa Nació en 33 En 1961 Es profesor De literatura Poeta Novelista Y periodista Cultural Han dicho De él Que es una De las voces Más interesantes De la nueva Narrativa Uruguaya Y en 2012 Recibió el premio Bartolomé Hidalgo Por su otra novela Las arañas de Marte Vemos ahora El pronóstico Del tiempo De nubes Cisneros Mañana tendremos Una madrugada fría Con nieblas Y neblinas Aisladas En la tarde Los predominantes Vientos Del sector norte Continúan modificando Los registros Terbométricos Generando condiciones Templadas a cálidas Con buena presencia De sol Mientras que en la noche Se esperan mínimas En el entorno De los 9 grados El viernes Tendremos una madrugada fría Aún con nieblas Y neblinas aisladas En la tarde Los vientos Del sector norte Continúan provocando Aumento progresivo De temperatura Generando condiciones cálidas Con importantes Periodos de sol Mientras que en la noche Se esperan registros moderados Con mínimas En el entorno De los 12 grados En capital Y zona metropolitana Se espera una jornada fría En la madrugada Atemplada en la tarde Con buena presencia De sol En los próximos días Seguirá fresco La madrugada Con neblinas aisladas En la tarde Las temperaturas Continúan en progresivo ascenso Con valores De 25 grados Hacia el fin de semana O se comunica Que habrá Trabajos De mejora En el sistema De distribución En la zona oeste De Montevideo Por lo que se verá Afectado El abastecimiento De agua potable Entre las 10 Y las 13 horas De mañana En Pajas Blancas La colorada Y servicios Frentistas Camino O'Higgins Entre Camino Leóncio López Y Camino Sanguinetti Reencuentro con las noticias Como siempre En nuestra edición De cierre a la medianoche Pero ahora Viene Gran Reserva De nuestra parte Que pasen bien Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!